Amigos de Acero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que pese a la riqueza cultural e histórica del estado de Veracruz no ocupamos los primeros lugares nacionales en cuanto al número de museos que poseemos mucho menos en el de visitas. Es un problema de dos tiros. Por un lado, las autoridades que necesitan hacer una mayor inversión en este rubro y en segundo término, pues nosotros que poco interés mostramos por visitar los muchos, eso sí, museos que tiene Veracruz. Insisto, no somos de los primeros lugares nacionales pero sí hay una oferta, sin embargo, pues pareciera que mucha población lo desconoce debido a la falta de promoción. Hay museos de sitio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay museos religiosos, tenemos uno de los más importantes de Latinoamérica como es el Museo de Antropología de Jalapa y aún así le dedicamos más tiempo al Netflix que a los museos veracruzanos. De esto y más les platico hoy en La Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amélie Rodríguez.